Gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en el hospital San Vicente de Paul para conversar con el subdirector de esta entidad, el doctor Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel, en los últimos días hemos observado un gran cúmulo de pacientes en este hospital. ¿A qué se debe esta gran cantidad de personas? Muy buenos días a todos esos televidentes. Bueno, te comento lo siguiente. Por lo general en este tiempo de cambio climático, o sea, de calor a frío, estamos en pleno invierno aún, aumenta el flujo de pacientes en la consulta, sobre todo en ambos extremos de nuestra población. Los muy ancianitos, así como los niños. Los niños incluso son hasta más vulnerables porque ahora coincide el regreso a clases de ellos y el niño que vaya enfermito a una sala de tarea o a la escuela, pues por lo general propaga esa misma infección a todos por ahí. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para evitar el congestionamiento de personas? ¿Qué pueden hacer las personas? Bueno, no, el hospital tiene cita mañana y tarde para todos los pacientes por la consulta, que es donde más se ve. Y siempre tenemos salas reservadas porque durante la planificación que se hace para el año completo, siempre uno prevé este tipo de situaciones, sobre todo en, vamos a decir que en temporadas álgicas como es el invierno en el que estamos. Doctor, y ya para concluir, ¿qué debemos de hacer para evitar el contagio? Bueno, debemos tener cuenta de no exponernos en pacientes, bueno, con personas que uno sospeche que tengan signos y síntomas. Debemos siempre de estar con nuestra boca y nariz cubiertas, pues por ahí es donde mayormente se propaga este tipo de virus. Y siempre estar abrigado, no mojarse y el frío, tenerlo controlado siempre. Bien, ahí pudieron escuchar las declaraciones del subdirector de este Hospital Universitario San Vicente de Paul, el doctor Juan Miguel Sánchez. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias y gracias al doctor Sánchez por las informaciones. Gracias.